La muerte de un funcionario público, de Anton Shekhov, leído por Carmen Will. El gallardo alguacil Iván Dmitry Vichervyakov se hallaba en la segunda fila de butacas y veía a través de los gemelos las campanas de Corneville. Miraba y se sentía del todo feliz cuando de repente... En los cuentos ocurre muy a menudo el de repente. Los autores tienen razón, la vida está llena de improvisos. De repente su cara se contrajo, guiñó los ojos, su respiración se detuvo, apartó los gemelos de los ojos, bajó la cabeza y... ¡hops! estornudó. Como usted sabe, todo esto no está vedado a nadie en ningún lugar. Los aldeanos, los jefes de policía y hasta los consejeros de estado estornudan a veces. Todos estornudan, a consecuencia de lo cual Shekhov no hubo de turbarse. Secó su cara con el pañuelo y, como persona amable que es, miró en derredor suyo para enterarse de si había molestado a alguien con su estornudo. Pero entonces no tuvo más remedio que turbarse. Vio que un viejecito, sentado en la primera fila delante de él, se limpiaba cuidadosamente el cuello y la calva con su guante y murmuraba algo. En aquel viejecito, Shekhov reconoció al consejero del estado, Brishalov, que servía en el Ministerio de Comunicaciones. —Le he salpicado, probablemente, pensó Shekhov. —No es mi jefe, pero de todos modos resulta un fastidio. Hay que excusarse. —Sherbyakov tosió, se echó hacia delante y cuchicheó en la oreja del consejero. —Dispénseme, excelencia. Le he salpicado. Fue involuntariamente. —No es nada, no es nada. —Por amor de Dios, dispénseme. Es que yo... yo no me lo esperaba. —Está usted quieto. Déjeme escuchar. —Sherbyakov, avergonzado, sonrió ingenuamente y fijó sus miradas en la escena. Miraba, pero no sentía ya la misma felicidad. Estaba molesto e intranquilo. En el entreacto se acercó a Brishalov, se paseó un ratito a su lado y, por fin, dominando su timidez, murmuró. —Excelencia, le he salpicado. Hágame el favor de perdonarme. Fue involuntariamente. —No siga usted. Lo he olvidado. Lo he olvidado y usted siempre vuelve a lo mismo —contestó su excelencia, moviendo con impaciencia los hombros. —Lo ha olvidado. Más en sus ojos se lee la molestia —pensó Sherbyakov mirando al general con desconfianza. —No quiere ni hablarme. Hay que explicarle que fue involuntariamente, que es la ley de la naturaleza. Si no, pensará que lo hice a propósito, que escupí. Y si no lo piensa ahora, lo puede pensar algún día. Al volver a casa, Sherbyakov refirió a su mujer su descortesía. Más le pareció que su esposa tomó el acontecimiento con demasiada ligereza. Desde luego ella se asustó. Pero cuando supo que Brishalov no era su jefe, se calmó y dijo. —Lo mejor es que vayas a presentarle tus excusas. Si no, puede pensar que no conoces el trato social. —Precisamente, yo le pedí perdón, pero lo acogió de un modo tan extraño. No dijo ni una palabra razonable. Es que en realidad no había ni tiempo para ello. Al día siguiente, Sherbyakov vistió su nuevo uniforme, se cortó el pelo y se fue a casa de Brishalov a disculparse de lo ocurrido. Entrando en la sala de espera, vio muchos solicitantes y al propio consejero, que personalmente recibía las peticiones. Después de haber interrogado a varios de los visitantes, Brishalov se acercó a Sherbyakov. —Usted, usted recordará, excelencia, que ayer en el Teatro de la Arcadia —así empezó su relación el alguacil—. Yo estornudé y le salpiqué involuntariamente. Dispénseme... —¡Qué sandez! Esto es increíble. ¿Qué desea usted? Y dicho esto, el consejero se volvió hacia la persona siguiente. —No quiere hablarme —pensó Sherbyakov, palideciendo. —Es señal de que está enfadado. Esto... Esto no puede quedar así. Tengo que explicarle. Cuando el general acabó su recepción y pasó a su gabinete, Sherbyakov se adelantó otra vez y balbuceó. —Excelencia, me atrevo a molestarle otra vez. Crea usted que me arrepiento infinito. No lo hice adrede. Usted mismo lo comprenderá. El consejero torció el gesto y con impaciencia añadió. —Me parece que usted se burla de mí, señor mío. Y con estas palabras desapareció detrás de la puerta. —¿Burlarme yo? —pensó Sherbyakov, completamente aturdido. —¿Dónde? ¿Dónde está la burla? ¿Con un consejero del Estado? No lo comprende aún. Si lo toma así, no pediré más excusas a este fanfarrón. ¡Que el demonio se lo lleve! Le escribiré una carta, pero yo mismo no iré más. Le juro que no iré a su casa. A tales reflexiones se entregaba, volviendo a su casa. Pero a pesar de su decisión, no le escribió carta alguna al consejero. Por más que lo pensaba, no lograba redactarla a su satisfacción, y al otro día juzgó que tenía que ir personalmente de nuevo a darle explicaciones. —Ayer vine a molestarle a vuecencia —balbuceó mientras el consejero dirigía hacia él una mirada interrogativa—. Ayer vine no en son de burla, como lo quiso vuecencia suponer. Me excusé porque, estornudando, hube de salpicarle. No fue por burla, créame. Y además, ¿qué derecho tengo yo a burlarme de vuecencia? Si nos vamos a burlar todos los unos de los otros, no habrá ningún respeto a las personas de consideración, no habrá... ¡Fuera! ¡Vete ya! —gritó el consejero, temblando de ira. —¿Qué... qué significa... qué... qué significa eso? —murmuró Sherbyakov, inmóvil de terror. —¡Fuera! ¡Te digo que te vayas! —repitió el consejero, pataleando de ira. —Sherbyakov sintió como si en el vientre algo se le estremeciera. Sin ver ni entender, retrocedió hasta la puerta, salió a la calle y volvió lentamente a su casa. Entrando, pasó maquinalmente a su cuarto, se acostó en el sofá sin quitarse el uniforme y... —murió.